Atento Iquique, acá el Romeo Bravo. No, no estoy, Papa Romeo Bravo. Señor, tengo un objeto volador, no lo tengo en presentación, pero lo estoy viendo acá tres millas por el este de mi posición. Papa Romeo Bravo, solicito declarar emergencia, señor. Eh, negativo Iquique, el objeto se acerca rápidamente a mi posición, te informo. Papa Romeo Bravo, solicito que tenga la calma, ya está virado el SAR. Dos F-16 en salida inmediata, están estimando seis minutos a su instalación. ¡Iquique! Adelante. Papá Romeo Bravo, Papá Romeo Bravo, lo perdí a radar, Papá Romeo Bravo, me copia, Papá Romeo Bravo, aquí Iquique. Iquique, acá el Romeo Bravo, el objeto pasó muy, muy cerca mío. Papá Romeo Bravo, Iquique, tengo en presentación siete objetos, dos a su derecha, confirme si los ve y el resto está sobre su aeronave. Iquique, al momento no tengo, no tengo presentación. Papá Romeo Bravo, confirme si tiene F-16 ya a la vista, según presentación real, deberían estar alcanzándolo por su derecha. Eso correcto, señor, los F-16 están engaged contra los objetos, señor, se arrancan, los objetos voladores se arrancan. Solo quedan los F-16. Papá Romeo Bravo, Iquique, por instrucciones del centro de mando se le sugiere inmediatamente un viraje rumbo a hueste, dado que F-16 están autorizados por el centro de control a disparar contra aeronaves impasoras. Papá Romeo Bravo, Iquique, por instrucciones del centro de mando se le sugiere inmediatamente un viraje rumbo a hueste, Ese me ha pasado cuando uno toma y vuelan. Muchachos, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien, borracho bien, borracho, olvidarme de tu amor.